Siete de la mañana con dos minutos y detienen al vicepresidente de la comunidad campesina de Fuera Bamba. Este señor, Edison Vargas, fue interceptado por la policía tras atropellar a dos agentes de la DIROES. El Ministerio del Interior informó que Vargas atropelló a los agentes con su camioneta cuando conducía en presunto estado de ebriedad. El vicepresidente de Fuera Bamba se encuentra en calidad de detenido en el hospital de Chalhuahuacho, donde pasará la prueba de dosaje tílico. De acuerdo con el Mininter, los acompañantes del dirigente intentaron evitar su detención lanzando piedras a los agentes. Los policías heridos, Carlos, trasladados al hospital de Chalhuahuacho. Han sido embestidos por una camioneta moderna del año, que ahí se tiene la placa. El efectivo Peña ha sido agredido a sí mismo por la turba por intentar rescatar a la persona que conducía el vehículo. Asimismo al técnico Tavero, tiene toda la cabeza rentada producto de la piedra. Al su oficial que casi lo ha embestido el vehículo, ahí se puede apreciar su casco, que ha quedado todo debajo de la camioneta, que si no se sale lo mata, lo atropella, al igual que a la población.